Reportajes Tele 13 Un proyecto que atravesará seis comunas, dos regiones y que contempla más de 300 torres de alta tensión Miles de habitantes en contra de un nuevo vecino que aseguran amenaza a su salud Entonces toda esta zona va a ser una zona en el fondo eléctrica Lo han dicho con un despapajo increíble que todo lo que los vecinos puedan decir o las preocupaciones de salud no son vinculantes Que corrompería lugares casi vírgenes que cambiaría un entorno privilegiado, sí, en plena crisis del cambio climático Acá al frente tenemos lo que es el mirador y el salto del agua y las torres pasan justamente por al lado Son varias hectáreas que se van a remover y se va a destrozar el lugar Según expertos, Chile es tal debe en esta materia Tenemos una normativa de campo electromagnético que es obsoleta y que no protege suficientemente a la población De acuerdo a estándares de la OECD ¿Cuál es el daño que produce vivir bajo torres de alta tensión? Un proyecto de más de 100 kilómetros de longitud que va a atravesar seis comunas y dos regiones Con torres de transmisión eléctrica ha despertado un movimiento ciudadano que se niega a su realización Un equipo de reportajes fue por cada punto donde pasará este trazado en la región metropolitana y de Valparaíso Y de paso descubrió lo obsoleta que estaría la normativa chilena Esto es Reportajes Tele13 El proyecto Nueva Línea 2x220, Nueva Alto, Melipilla, Nueva Casablanca, La Pólvora, Agua Santa Consiste en la construcción de una línea de transmisión eléctrica de más de 100 kilómetros de longitud Pasa por San Antonio, Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Melipilla y Cartagena El reclamo es por lo evidente y también porque el proyecto habría sido modificado Cambiando el trazado original e incorporando 19 nuevas torres en su extensión Aumentando en casi 4 kilómetros su longitud La molestia se ha hecho escuchar y nosotros fuimos hasta esos puntos Vamos a ir a la parte alta del planque La Luz Vamos a bordear el planque y luego vamos a subir a un lugar que se ve el salto del agua desde el frente Francisco Riveros es presidente del Centro Cultural Plasilla Nos cuenta que lo que veremos realmente es deslumbrante Naturaleza viva que impacta a pocos kilómetros de Santiago Para él y la comunidad de Plasilla el peor lugar que se pudo elegir para llevar a cabo este megaproyecto Pero es ahí, frente a nuestros ojos, cuando entendemos a lo que se refiere El salto de agua y el embalse de la luz sencillamente impresionan El sector donde estábamos nosotros en ese mirador es una zona que quedó designada como de interés turístico Por lo tanto, el hecho de que quieran pasar las torres por ahí Obviamente al no considerar este instrumento regulador es una falta gravísima Mira, la verdad es que por nosotros el tema es no las torres, que no se haga Es un proyecto demasiado invasivo que está muy mal hecho desde un principio Que está hecho como de un escritorio, sin ver los detalles La experiencia humana es una de las cosas más hermosas de la vida Y se vive aprendiendo Hoy todos y todas las que estamos acá estamos aprendiendo Y sabemos que el mundo se está muriendo Y se han hecho escuchar fuerte y claro Las protestas se han multiplicado, el malestar es evidente Que las inmoviliarias apaguen el motor de sus máquinas Pasan a depredación de todos los ecosistemas No a las torres de alta tensión La silla unida por el medio ambiente Casa Blanca, transmisora de energía Comunica en su video corporativo que estas torres traerán prosperidad y mayor trabajo Y necesitará la mano de obra de 342 personas En promedio con una capacidad máxima de 634 puestos de trabajo En lo posible privilegiando la mano de obra local Seguimos recorriendo los lugares por donde pasa este trazado A pocos kilómetros de Plasilla está Casa Blanca Acá las protestas y carteles se han hecho parte del paisaje No quieren ser una zona de sacrificio eléctrico Una frase que se repite entre ellos Ya cuentan con una subestación construida Y ahora este nuevo proyecto también contempla instalar sus torres por acá En primer lugar es un proyecto que desconoce claramente El territorio de Casa Blanca, el territorio urbano y rural El trazado que está propuesto por la empresa Pasa muy cerca de proyectos importantes de la comuna Por ejemplo el futuro hospital de Casa Blanca También pasa muy cerca de una zona densamente poblada Como el barrio Santo Toribio También otros lugares rurales de Casa Blanca Afecta la biodiversidad y la riqueza natural que tiene nuestra comuna Esta bandera representa el rechazo a las torres ¿Directamente? Directamente Sí, por favor, adelante María Raquel es de esas habitantes emblemáticas de Casa Blanca Una de sus casi 25.000 personas que habitan en este lugar Nos invita a su casa, aparte del barrio Santo Toribio Pero es en su patio donde uno dimensiona este reclamo generalizado en la comuna Ella y varios más tendrán como nuevos vecinos torres de alta tensión Primero que nada el estrés El estrés, digamos, de un ruido permanente, permanenta Porque no es una cosa que se va, sino que es un ruido permanente El hecho de que sea un proyecto de esta envergadura Donde hay unas tremendas torres Da susto, ¿no? Cerca del lago Peñuelas y a kilómetros de Casa Blanca Se ubica Melosilla Un sector rural de esos que guarda un encanto único Acá Sergio Olivares eligió armar su refugio Vivir al ritmo que imponen árboles y abejas Estas últimas, precisamente, son las que le preocupan Sabe que las torres de alta tensión Parte de este proyecto de más de 100 kilómetros Afectarán a sus abejas De hecho, un estudio hecho por la Universidad de Talca Confirmó los efectos dañinos que producen en las abejas las líneas eléctricas Sergio se niega a resignarse Esto nos aporta en calidad de vida Abejas, definitivamente, yo creo que van a ir desapareciendo En la medida en que se van a encontrar con zonas de campo electromagnético Eso va a perjudicar como una cadena También a lo que es la situación económica nuestra como vecino Así, como hemos visto El malestar en torno a este proyecto Se manifiesta en Plasilla, Melosilla, Casablanca Y ahora también en Melipilla Ahí ya tienen construida una subestación eléctrica Por otra empresa Por lo que la Superintendencia de Medio Ambiente Ya formuló 5 cargos Por problemas en la construcción de esta Que generó aludes y destrozos No entienden como otro proyecto de envergadura También tendrá que pasar sobre sus cabezas Ángela Peñalosa ha sido activa en organizar a los vecinos No, despierta todos los miedos, por supuesto Y además tememos, como te decía, el impacto acumulativo Son dos proyectos en el mismo lugar Tuvo que repetir la participación ciudadana Porque de hecho era fraudulenta La que habían hecho el 2020 O sea, el año pasado ellos hicieron una participación online Convengamos en que no toda la gente puede participar online Como no había foro posible también Sus participaciones como presenciales también fracasaron Y en este segundo proceso de participación Nos organizamos con los vecinos Para poder poner las observaciones ciudadanas que corresponden Los vecinos de Casablanca presentaron un recurso de protección Para detener el proyecto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso El cual fue acogido de manera inédita En simples palabras se ordenó la paralización Del proyecto por 60 días Para facilitar la participación ciudadana A fin de dar mayor transparencia al proceso Y evitar lo que pasó en las dos consultas anteriores Eso significa que paraliza el proyecto Y obliga al director de Servicios de Evaluación Ambiental A ampliar por 60 días hábiles más Todo el proceso de participación ciudadana La Corte hace el trabajo que no hace el organismo público Que no hace el Servicio de Evaluación Ambiental Y que no hace nadie en la institución ambiental Porque está hecha, como yo dije En pro de los empresarios Y no en pro de las comunidades El Servicio de Evaluación Ambiental CEA dice que solo está actuando bajo derecho Una polémica que está lejos de terminar Las torres de alta tensión generan resultados dispares En el mundo de la ciencia Estudios efectuados en Suecia, Alemania y Nueva Zelanda Han indicado un posible nexo con el cáncer Mientras que estudios semejantes hechos en el Reino Unido Noruega, Canadá y Estados Unidos No han encontrado ninguna prueba de riesgos para la salud Pero en lo que sí hay certeza Es en lo que Chile no ha hecho La OSE estableció en un informe Que Chile presenta normativa de campo electromagnético De los menos protectores En el contexto de los países que forman parte de la OCDE Y nuestro país se comprometió con la ley 20.599 Dictada en junio del 2012 De que el Ministerio de Medio Ambiente Debía actualizar las normas De acuerdo justamente a los criterios de la OCDE Algo bastante importante Y eso en el año 2012 Estamos al 2021 y eso todavía no ha ocurrido Por eso la preocupación de las comunidades Que ven como este proyecto de más de 100 kilómetros de longitud Se transformará en su vecino Tratamos de contactar por varias vías Al encargado de desarrollar este proyecto Casa Blanca Transmisora de Energía S.A. Sin embargo, vía telefónica nos dijeron Que prefería no emitir declaraciones Un silencio incómodo Ya que los vecinos y varias comunidades Esperan una mejor comunicación A la hora de alojar proyectos De esta envergadura Subtitulado por Jnkoil